Tanto tiempo sin amor, sin crecer amor Nuestras almas se aceptan y no se quede Pero cuando nos vemos, nos vemos en el próximo video No se quede en la noche, no se quede en la noche No se quede en la noche, no se quede en la noche No se quede en la noche, no se quede en la noche No pasaría en una mañana, no se quede en la noche En esta noche al díapasta Y aunque no fuese tu Gedión No quede en la noche Donde te hayanas enseñado Tanto tiempo sin nada El mayor namorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!